Bien, ¿usted es Javier? Javier Sánchez López Bien, ¿está usted en calidad de testigo? Sí ¿Ha de jurar o prometer decir la verdad? Sí ¿Sí qué? Sí, juro De lo contrario, ¿usted ocurriría un delito? De hecho que ha tirado una pena de prisión en multa, ¿no ha entendido? ¿Qué edad tiene usted con la parte demandada, es decir, con las comunidades de propietarios? Ha ministro a la finca Ha ministro a la finca de la comunidad Bien, ¿es una relación de qué tipo? ¿Comercial o cómo? En base, ¿le han encargado a usted, le han mandado a usted que administra la finca? Por supuesto, sí Aparte de eso, ¿tiene a gusto algún interés directo o indirecto en el resultado del pleito? No Bien, pues responde a las preguntas del letrado que le ha propuesto Muchas gracias, señor Vamos a ver, ¿ustedes entran como administradores de la comunidad? A finales del año 2009 Sí En el momento en que ustedes, la comunidad, se dirige a ustedes para que sean los nuevos administradores Lo normal que es ponerse en contacto con el administrador antiguo Sí Se ponen en contacto con Finca Serra y les piden, ¿qué documentación les piden? Se pide la venia y la documentación pertinente que se necesita para gestionar la comunidad de propietarios Finca Serra, ¿les da las cuentas aprobadas por esa comunidad en el último año? Finca Serra nos proporciona en febrero o marzo, lo siento, hace dos años Unas liquidaciones, unos documentos por email, los cuales no están aprobados porque datan del 2008 al 2010 ¿Esos documentos qué eran? Liquidaciones, estratos contables, lo que es una liquidación de la comunidad de propietarios Pero, ¿esas liquidaciones habían estado aprobadas por la comunidad? No Cuando se ponen en contacto con Finca Serra y Finca Serra les dice que hay una deuda ¿Usted se acuerda qué cantidad reclamaban al principio? Exacto, no, 70 y algo 70 y algo Sí, no le puedo decir el algo, lo siento Y a 70.000, ¿no? No 70 euros, sino 70.000 euros, ¿no? Ay, perdón, sí, perdón, perdón, sí, 70, disculpe, 70.000 euros, sí, por supuesto Entonces, ¿ustedes por qué se niegan a pagar esa cantidad? Nosotros trasladamos lo que Finca Serra nos comunica, lo trasladamos a la comunidad de propietarios Y la comunidad de propietarios no aprueba porque no tiene documentación para poder aprobar esas cuentas Entonces, no se niega a pagar, pero no puede aprobar Lo que Finca Serra le está demandando O sea, ustedes les presentan unas cuentas que dicen que en dos años han perdido 77.000 euros Las cuentas que Finca Serra me proporcionó yo las trasladé a la comunidad de propietarios Usted, desde que son administradores, ¿sabe o recuerda el saldo de estas comunidades desde que ustedes las administran? Sí, actualmente, hemos hecho la reunión hace poco, tenían más 7.000 euros Y a fecha de hoy tienen más 12.000 euros, quiero decir acreedores ¿Y usted explica? Superávit ¿Y usted cómo se explica que era esta diferencia tan brutal? Lo desconozco, lo desconozco Yo, la gestión que tengo, las cuotas son normales y tengo superávit Tengo deudores en algunas escaleras, pero en global hay un superávit ¿Se le envió por mail documentación y justificante en PDF con copia de todos los justificantes y las liquidaciones? ¿Las liquidaciones? Sí, pero con los justificantes, quiero decir En el último término, los justificantes fue... no le puedo asegurar la fecha, pero... Para ser más exactos, al menos cuando le requirió el abogado de la comunidad Sí ¿Le envió un mail el abogado de la comunidad, señor Miguel Serra, adjuntándole en PDF todos y cada uno de los justificantes? Copias de los justificantes Sí, se los entregó Por mail Vale, y eso fue antes de que se hiciera la demanda, ¿verdad? Sí, claro Vale, ¿y estos justificantes? ¿Usted se los enseñó a sus clientes? ¿Estos justificantes? Esto no es así No sé si quieren... Si me lo puedo explicar Esto fue después de que Fincas Burjuá interpelara al colegio El colegio hablaba con quien fuere, no lo sé Y en último término, después de la última liquidación que Fincas Serra nos mandó Que tampoco coincidía con la que teníamos primera Al final se enviaron los ficheros estos Estos ficheros ya fueron directamente abogados Yo no enseñé nada a ningún propietario Porque de todas formas, ningún propietario tenía conocimiento ni de si aquello estaba firmado Si era correcto o no era correcto Sí, pero si en los justificantes que se le pasaron, que van aquí en las actuaciones Están todos firmados O sea, no se discute por la comunidad Que son trabajos realizados a la comunidad Se nos ha dicho ahora Mi pregunta es ¿La comunidad cuando no aprueba las cuentas, por qué es? Porque la comunidad desde el 2008 no tiene noticias del anterior administrador Hasta que Fincas Serra o Dimite o lo que fuere en el 2009 No tiene noticias de ello Eso nos entendemos La comunidad se ha hecho unos trabajos que no se discute La comunidad que entiende que estos trabajos no tienen que pagarse Bueno, no La comunidad Aquí lo decidió el juez, si tiene que pagarse o no Este señor no tiene que decidir nada De acuerdo ¿Ustedes han reclamado los saldos morosos? No entiendo la pregunta Se la repito ¿Han reclamado los morosos? En esta comunidad Sí Habían muchos morosos ¿Vale? En las cuentas que le pasó, de hecho Fincas Serra, había una alta tasa de morosidad Sí ¿Todo esto lo han reclamado judicialmente? No puedo reclamar morosidad Si no me ha aprobado las cuentas O sea, con lo cual usted me está diciendo Que todos los saldos deudores Que había en las cuentas que presentó Fincas Serra Ustedes Usted me está diciendo Que no se han reclamado judicialmente No puedo reclamar judicialmente Esas cuentas Si la comunidad Le pregunto si Los saldos Que aparecen en esas cuentas O sea, la pregunta es más simple ¿Se han reclamado o no se han reclamado judicialmente? Le contesto con un no De acuerdo ¿Pero a qué saldo nos estamos recibiendo? ¿A qué presentó Fincas Serra? Es lo que os tengo comentando, señoría Que no puedo reclamar yo esos saldos De acuerdo ¿Han incrementado las cuotas de provisiones de fondos de la comunidad? Ha habido variaciones por escalera, sí Bueno ¿Variaciones en...? Ha habido aumento de cuotas Ha habido regularización de cuotas Ha habido estabilización de cuotas Usted sabe muy bien Las comunidades son diferentes Si no se hubiesen incrementado estas cuotas ¿Alcanzarían los gastos ordinarios de la comunidad? Si no se hubieran incrementado estas cuotas Se hubiera llegado justo así Se podría haber llegado Y teniendo en cuenta que en el año 2008 y 2009 Se realizaron toda una serie de gastos Sí, teniendo en cuenta que en el año 2008 y 2009 Se realizaron en la comunidad Y se han hecho reconocido Toda una serie de obras ¿Vale? Que ascendieron bastante dinero Es lógico pensar Que de ahí provenga Y de los copitados que no pagaban El saldo deficitario que había en la comunidad Es posible Vale Además, según esas cuentas Se arrastraban unos saldos negativos De 23.000 euros En las últimas cuentas aprobadas Por la comunidad Había un arrastro de 23.000 euros en negativo ¿Eso es así? No recuerdo Lo siento No recuerdo todos los números Vale Una pregunta ¿Los saldos negativos De las últimas cuentas aprobadas por Finca Serra ¿Los han reclamado? ¿La comunidad judicialmente? Le puedo decir que yo no puedo reclamar Las cuentas Si ellos no me las aprueban No puedo reclamar Pero le está preguntando Las anteriores si aprobadas Unas que hubieron aprobadas Está diciendo el letrado No sé si es cierto Las del 2007 En el 2007 había una deuda De una comunidad de 23.000 euros Vale ¿Esta deuda se ha reclamado Por la comunidad? ¿A los propietarios morosos? Finca Serra Digo a Finca Serra Yo no se le ha comunicado Que tenga que reclamar nada de esto Ni tengo noticias No tienen noticias No tienen noticias Perdónenme Yo tengo las liquidaciones Hasta el 2008 Hasta el 2010 Y posteriormente hasta el 2011 Por tanto Para que Para que me entienda Ustedes han cogido la comunidad Como si dijéramos De cero Y de lo anterior No Eso Las conversaciones Que se tuvo Con Finca Serra Ay, perdón Sí, Finca Serra Yo hablé con las personas De Finca Serra Con María Carmen O María Jesús Ahora no recuerdo Como se llama No, no No me refiero Al tema De si ustedes Han cobrado Para Finca Serra O no O le han adquirido El saldo Que esto ya se sabe Que no Si no me refiero A que Ustedes Su gestión Pues dijéramos Cuando han empezado El día de coger Las comunidades Que fue a A principios Del año 2010 Aunque hay algunas facturas Que se habían pagado Por el anterior administrador Pero Desde aquel momento Ustedes empiezan De cero Como si dijéramos Sí, señor Vale No se reclama Tampoco el último saldo Negativo aprobado En Junta No No hay más Porque no está aprobado Perdón Sí ¿Puedo comentar? Sí, sí No, porque no está Le vuelvo a repetir Que al entregar No están aprobadas Las cuentas E incluso Finca Serra En febrero del 2010 Emite recibos Cuando nosotros Ya estábamos actuando No, no Me refiero No, me explicaré No me refiero A las cuentas Que aquí estamos discutiendo Sí Vale Que está Está claro Que se discuten Y ha quedado claro Que usted no puede reclamarlas Porque no están aprobadas Me refiero Que en el 2007 Se aprobaron unas cuentas Vale Que eran un saldo negativo De 23.000 euros Que arrastraban al 2008 Que se arrastraban al 2008 Pero aquellas sí que están Aprobadas Las de 23.000 euros Supongo No tengo conocimiento de ello Bueno No lo tengo Vale Es que no lo tengo, señor No lo tengo Bueno Una cosa A raíz No es que yo quiera intervenir Pero No entiendo bien la respuesta ¿Usted Se dirigió Al Al Colegio de Administrador de Fincas? ¿Ha dicho usted Interpeló Al Colegio de Administrador de Fincas? Fincas Burjua Como Fincas Serra No nos proporcionaba La documentación pertinente Para Para poder gestionar la finca Se comunicó Al Colegio de Administradores Para que mediara Con fincas O sea, únicamente era esto Lo que me Sí, señor Sí, señor Ah, es verdad Sí, perdón Gracias Eh, pon marcha Gracias Gracias Gracias